El Cuerpo Médico de Alianza Petrolera entrega un reporte del estado de salud y la evolución de algunos jugadores que se vienen recuperando en el departamento médico. Hicimos valoraciones de ingreso de los jugadores, los que estaban antes y los nuevos, con exámenes de laboratorio, los cuales fueron normales, y exámenes a nivel laboral, que es requisito de la ARL, con aptitud completa para todos. Alianza inició su calendario con miras al segundo semestre, por lo cual algunos jugadores están muy cerca de regresar a las canchas. Tenemos un grupo en este momento apto y sano, al igual que los jugadores que estamos en el departamento médico, que es Freddy Flores, que está en fase 4, y Bayron Garcés, que está con una distinción del autor medio. De igual forma, la parte física ya se trabaja en el club, pensando en lo que será la Liga 2. Los jugadores que presentaron COVID, todos están habilitados y están entrenando de manera normal. Alianza trabaja con más de 20 jugadores de la mano del técnico Huervo Der.